Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿sí? ¿Por qué tú siempre estás así cada vez que yo tengo compañero en la cocina? O sea, tú no puedes ser feliz y compartir esa felicidad como en la suela. Estoy feliz, no me dejes que estoy exultante. Sí, va, pero si estuvieras María el Ciber. Ah, no, de otra cosa. Si estuvieras María el Ciber. Sería distinta. ¿Qué más, campeón? ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Chévere. Hoy es viernes, trajiste chistes, ¿verdad? Para contarlos hoy en Echame ese chiste. Sí, pero no los voy a contar. No los voy a contar. Son muy picantes. Los tíos son picantes. Señores, nosotros seguimos en la semana para preparar todo lo que nos podamos llevar para el trabajo. Y, por supuesto, y Ángel Lozano nos trajo una receta maravillosa y súper sencilla para, bueno, para tener esa idea para aquellas personas que van al trabajo, los jóvenes que van, pues, a la universidad, de repente aquellas personas que hacen dieta y, pues, bueno, se la mantienen de aquí para allá y de allá para acá. Ángel, cuéntanos qué vamos a preparar hoy. Bueno, fíjate, ya te estamos viendo esto en pantalla. Voy a tratar de, voy a sacar lo que tengo en el horno. Ok. Para que así lo veamos bien. Perfecto. A ver, ¿qué tiene Ángel en el horno? Ahí lo están viendo, señores. Además, ya está perfecto en su bandeja. Fíjate qué humito he hecho. Cuidado. En el vianda. Miremos nosotros acá, ¿no? Bueno, mira, aquí tenemos, fíjate qué bonito. Ajá. Aquí tenemos tomate. Ok, tomate, veo... Cebolla. Pimentón. Merejena. Pimentón. Y ya tengo aquí un poquito de ajo, cebollín, todo picadito para hacer una liña. Ok. ¿La receta cuál es, Ángel? En realidad son verduras asadas. Ok. Puede ser. En este caso, lo que hacemos es llevarlo al horno. Fíjate que aunque se queme, no importa. O sea, por eso la piel sale y lo vamos a trocear después todo. O sea, lo que vamos a hacer es simplemente hacer como una ensalada que se puede comer tibia, caliente o fría. Perfecto. En este caso, si se dan cuenta, en el envase que tenemos siempre para llevar, ahí lo que hice fue separarlo, ¿verdad? En este caso, yo la ensalada no la alineé, sino que ustedes cuando ya están en el trabajo, pues entonces la alinean y así es mucho mejor. Claro. No se estropea la ensalada. Ok, pero si tiene más rato alineado, Ángel, ¿no es mejor para que se concentre? No, no, en este caso... ¿Eso es un error? Sí, no, 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 no es que sea un error, sino que en este caso son asadas y lo que vamos a hacer es darle el sabor con esa salsa que vamos a hacer. Que si quieres pasarme para que vean un poco en casa... Ok, vamos a verlo acá. No, no, esa no, se ha dejado ahí. ¿Este lo dejo aquí? Ok, perfecto. ¿Qué te pasa? El ajito, el ajo, por ejemplo. Aquí está, el ajo. Sí, ok. Toma el ajo. También tenemos la cebollita por ahí. Aquí está la cebollita, aquí está el tomate. Eso es, para que vayan tomando buena nota en casa. Señores, para que tomen nota, ¿ok? Para que lo vean bien, aquí. Y desde ya, pues bueno, los invito a que visite www.benevision.com, sección portadas. Señores, ahí tienen todos los detalles, absolutamente todos los detalles que les hemos dado esta semana, la semana que viene, la semana, la otra semana arriba, ¿ok? Para que ustedes con calma, pues bueno, tomen nota de los ingredientes y preparen sus recetas. Ya en pantalla, acá tienen los ingredientes de la receta de hoy. Así que empiecen a tomar nota. Sí, pásame el cebollín, mejor que el cebollín y la cebolla. Ok. Ya está picadita ahí. Ya está listo, correcto. Vamos a poner esta parte aquí, fíjense, que hay un cebollín picadito, ya lo tengo listo, un poquito más de perejil y vamos a ponerle un poquito de cebolla, que ya está ralladita, ¿verdad? Ok. Un poquito de cebolla y lo que hacemos ahora es pasar el vinagre. Paso un poquito de vinagre. ¿Está que está el vinagre? Está por ahí. Vamos a hacer una especie de vinagreta para descoyar. Perfecto. Ah, ¿ves? Ok. Ya terminé de agarrar la idea. Todavía no había agarrado la idea. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsa de soya, que me gusta darle ese trojito. ¿Esta es la salsa de soya? Eso es, vamos a ponérsela para que así ustedes tomen buena nota en casa. Ya tenemos la salsa de soya lista. Por favor. Y ahora me pasa el aceite. Me va añadiendo un poquito de aceite. El aceite, aquí está. Yo voy trabajándolo esto, ¿ok? Ok. Muy bien. Le pondremos un poquito de sal y pimienta. Usted me dice, señora. Sí, sí, no, voy poniendo, voy poniendo, porque llevo un poquito. Ok. Un poquito más deprisa, porque si no nos va a dar la son. Ok, perfecto. ¿Usted me dice? Ok, ok. Bueno. Un poquito más y ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Venga, pero yo estoy viendo acá también que hay unas salchichas. Sí, porque es un poquito de algo de proteína que podemos poner en el envase, ¿verdad? Entonces la idea se me ocurrió poner un poquito de salchichas, que quedan bien. Y después a mediodía nos va a dar ese hambre tan sabroso. Y verán qué rico es probar esta receta tan sabrosa, que son simplemente berenjenas. Ah, una cosa que se me olvidaba es que tienen que siempre pincharlas un poquito, tanto en los pimentones como el tomate, como la berenjena, para que no revienten. Perfecto, señores. Y ustedes escucharon al mismo Ángel Lozano. De momento, mientras nosotros seguimos preparando esto, nos vamos a otro lado del estudio con las chicas y nos llegó Mr. Ángel. Mira lo que aprendió. Vamos, Ángel, para acá. Ahora para allá. Y ahora vamos para adelante. A ver, agarra el pancito del aeropuerto. El aeropuerto grandote de Ángel Lozano. Ángel, nosotros seguimos preparando esta maravillosa receta. Lo dejamos un ratito más en el horno, el resto. Lo que dice ahora es hacer como tres presentaciones. Primero, esta que les comentamos, para que ustedes tomen buena nota, es que tenemos aquí en cuatro partes puestos, ¿verdad? La salchicha, la cebolla, el tomate, el pimentón. Lo que hacemos es colocarlo dentro del envase, porque ahí es donde vamos a hacer la mezcla. Si queremos, ¿verdad? Llegar a la oficina, al despacho. Eso además es una maravilla. Sí, sí, de verdad que sí. No, aquí dicen que yo estoy con todo el cariño. Pero bueno, vamos a poner aquí. Y me gusta ponerle un poquito de esta... En este caso, como no tengo más sitio, voy a ponerle un poquito por encima de este aliño, ¿verdad? Un poquito a todo. Perfecto. Y aparte, ¿qué hicimos? Bueno, este ya que teníamos la presentación anterior, pero aquí, si esté en casa, lo va a presentar. Esto es como para presentarlo en casa. O sea, que damos una cena, entonces lo ponemos así en el medio de la mesa para que sea bastante bonito. Bien estilizado, ¿no? En este caso, la berenjena, ¿verdad? Después viene el tomate, todo está asado. Entonces, el tomate, el pimentón, que la piel se cae enseguida al estar en el horno, ¿verdad? Y después la cebolla, que queda también súper cocida, ¿no? Claro. Después le puse la cechicha alrededor y entonces lo que hacemos es para presentarlo a usted en una bandeja en la mesa. Y bueno, queda perfecto. Ya saben que son pimentón, en este caso, pimentón, cebolla, tomate, berenjena y después esa salsa que hicimos con un poquito de ajo, perejil, un poquito de cebollín picadito también, ¿verdad? Si queremos ponerle cebolla, también pueden ponerle un poquito de cebolla. En este caso, un toquecito de salsa de soya, sal, pimienta y aceite. Señores, ahí en pantalla tienen los ingredientes para que con calma, pues bueno, tomen nota de esto y lo preparen allá en su casa. Ángel, otra pregunta. Hace un momento, pues bueno, me decías que la idea principal de la receta eran los vegetales, porque decidiste que fuera salchicha. ¿Puede ser otra proteína? Claro, perfectamente. ¿Puede ser otra proteína? ¿Puede ser el pollo? ¿Puede ser el pollo? ¿Puede ser el pollo? ¿Puede ser el pollo? Bueno, sí, y a ti también. Vamos a que pruebe un poquito, ¿no? ¿Te parece? Bueno, sí, claro. Vamos a cortar un pedacito ahí. Y señores, ahí en casa los invito a que visiten www.benevision.com, sección portadas. Ahí tienen todos, absolutamente todos los detalles para que preparen esta y todas las recetas de esta y todas las semanas, ¿ok? Ya ustedes lo saben, señores. Esto es una receta, pues bueno, que es una maravilla, súper rica y además muy nutritiva. Mira, Ángel, mientras... Esta es la berenjena que te fascina. Ok, sí, ya vamos a probar la berenjena, pero lo que vamos a hacer de momento, ¿verdad?, es un pase, pues bueno, con las chicas que están en otro lado del estudio y nos tienen muchas más sorpresas. Adelante.